Bienvenidos a Football Connect. Hoy indicaremos cómo editar su tarjeta en su perfil de Football Connect. A continuación, aparecerá su tarjeta de Football Connect. En la parte superior derecha, le damos clic al icono circular para agregar una foto de perfil a su cuenta de Football Connect. Escogemos una foto de su preferencia de su galería. También, puede ajustar su imagen a su preferencia. Una vez que terminemos, deberá aparecer como foto de perfil. Ahora, se rellenarán algunos datos personales, como tu ID de Football Connect, nombre en jersey, tu género, si quieres ser registrado como jugador, aficionado, entrenador u otro, tu nombre del equipo, número de playera, posición en el campo, tu altura, ya sea en metros o pies. Ahora ingresamos el peso, ya sea en kilos o libras. A continuación, seleccionaremos nuestra fecha de cumpleaños. También, no olvidemos añadir nuestra ubicación actual y añadir tu biografía para que otros perfiles de la app puedan conocerte un poco mejor. Y así, hemos creado nuestra tarjeta de perfil en la app de Football Connect. Ahora, puedes disfrutar del contenido más relevante del momento solo por la app de Football Connect. ¡Gracias por ver el video!